MÉXICO, LOMBIA Eres la cosa más bonita, no me hubieran hechizado Podría besarte una vez y otra vez, dices mil años Tal vez por eso tengo miedo, porque de mí todo es sincero Más tengo una petición No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que pido No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que pido No me engañes nunca, es lo único que pido Este Ponce Y otra vez contigo Y van tele Con ritmo y sabor No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que pido No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que pido No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, yo quiero estar contigo Gracias por ver el video.